Tienen la misión de dar a conocer la verdad, superando todo tipo de barreras. Para presentarle a la población una información veraz y objetiva, es la labor de un periodista, sin importar si se realiza con un micrófono, una libreta o una grabadora en la mano. El periodista es un mensajero, es el medio a través del cual la colectividad se entera de todo lo que es interés público. Al haber pasado por la prensa escrita, la radio y la televisión, ha sido testigo de tres golpes de Estado y de los estragos causados por terremotos y otro tipo de tragedias. La más grande nunca la vio venir. Duro para mí fue cuando un día, siendo yo periodista policial, tuve que cubrir la información de un accidente en el cruce de lo que hoy día es República de Panamá con Javier Prado, por ahí pasaba el tranvía. Y el tranvía había arrollado a un niño. El niño era mi hermano. Así es la vida, así es periodismo. Una profesión hecha únicamente para hombres y mujeres valientes, que como todos sienten temor, pero no escatiman en tomar riesgos cuando de llegar a la verdad o una primicia se trata. Puede estar cubriendo un hecho policial y encontrarse en un juego cruzado entre delincuentes y policías. Y el periodista generalmente puede estar al medio porque tiene que en todo momento procurar alcanzar no solamente la información, sino las mejores imágenes. Durante décadas, TV Perú viene brindando a la población una completa información periodística de todos los acontecimientos que ocurren a nivel local, nacional e internacional, con un staff de profesionales altamente calificados. En general, los periodistas siempre estamos en el ojo del huracán, como quien dice. Pero lo más importante creo que un periodista debe hacer es saber enfrentar los desafíos y adaptarse a los nuevos cambios. Con 30 años que tengo aquí en TV Perú Noticias, puedo dar fe de que he pasado de las herramientas mecánicas a las herramientas que nos da hoy la alta definición. Y es por eso que me siento orgullosa de pertenecer a este plantel. Al celebrarse el Día del Periodista, los profesionales de TV Perú renuevan su compromiso. A través de la plataforma de noticias TV Perú 7.3, se brinda una información mucho más completa del acontecer periodístico, con programas de entrevistas económicos y variados, realizados por destacados comunicadores. A través de la plataforma de noticias TV Perú Noticias,